En el mediodía de este miércoles comenzaron a llegar las camas al campus universitario local que fueron distribuidas entre el aula de arte y también entre lo que es una parte de la escuela de enfermería. Vale la pena mencionar que las personas que vayan a ser aisladas en el ámbito de las residencias docentes, ese espacio precisamente ya cuenta con las camas propias de esos espacios. En total, vale la pena recordar, serán más de 150 las personas que podrán recibir atención en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, esto es el equipamiento necesario para completar los espacios de aislamiento que se definieron, que son la sala de arte y el segundo nivel de enfermería. Estimamos, ahora se están acomodando, estaremos pensando en unas 70 camas en esos lugares, van a quedar algunas camas más para reemplazo, reparaciones, un grupito de camas. Y eventualmente la posibilidad del espacio donde estamos, las reformas que se están haciendo, que tienen como objetivo tener un espacio buffer para que la gente que esté aislada en la escuela de arte tenga donde almorzar, tenga acceso a los vestuarios. Y eventualmente es un lugar que se puede equipar también en la medida que podamos hacer algunas cuestiones, especialmente en referencia a calefacción, si hubiera una emergencia podría llegar a equiparse también. Entonces, si uno suma las camas que van en enfermería, las de arte, más las que ya tiene la residencia docente, ¿estamos cerca de las 150? Sí, estamos un poquito arriba de las 150 porque en residencia docente estamos con 60 camas, con los 15 departamentos que ahora le están dando un manito de pintura y haciendo las últimas reparaciones de canilla y todo para dejarlo impecable. Y más, estimamos entre 30 a 35 arte y 30 a 35 enfermería. O sea, el número andaría más o menos en las 150 camas, depende de cómo queden distribuidas. El requisito que tenemos es un distanciamiento de 2 metros entre cama y cama, así que estamos haciendo una especie de tetris con ese tema. Los pacientes que sean derivados a la universidad, ¿van a almorzar y van a cenar acá? ¿Eso cómo está previsto? Todos, tanto los aislados, pensemos que residencia docente y salón de arte es para aislamiento, y enfermería va a tener un carácter más hospitalario. O sea, en realidad, lo que va a aportar el COE también son equipos de oxígeno, se va a estar trabajando con gente que está un poco más complicada. Va a tener un tratamiento más de tipo hospitalario. Para toda la población que esté acá, incluido el personal de salud, la universidad va a producir en su comedor el almuerzo y la cena. Junto con el almuerzo se le van a entregar los elementos de la merienda y junto con la cena los del desayuno, para hacer dos entregas al día en material descartable. Así que eso también hace que estemos pensando, bueno, desde el momento que comience hasta la posible máxima capacidad de gente alojada acá, y nos solicitó también la municipalidad la posibilidad de que hiciéramos la comida para la gente que esté aislada en la rural, porque allá tienen un comedor, pero no van a meter adentro del espacio a gente a trabajar. Por lo tanto, ahora estamos viendo de cerrar un acuerdo, cerrar un protocolo, y estaríamos proveyendo las viandas a los estimados, supongamos, 150 personas que estén acá en las dos comidas, o sea, unas 300 viandas más algo de personal médico y algo equivalente en la rural en el máximo de su capacidad. Así que bueno, ya lo hemos estado hablando con el personal de comedor, con el jefe de comedor, el secretario de Bienestar, y tenemos ya armadas algunas opciones de menú, vamos a darle intervención a los nutricionistas del hospital también, para que veamos cómo tenemos que manejarnos en cada una de las situaciones, pero sí, es el pedido que nos hicieron y vamos a responder a eso también. La idea es que una vez que el cupo de la plaza sanitaria determinada por el COE esté completo, las personas se comiencen a derivar a la Universidad Nacional de Río Cuarto para su aislamiento. Es por eso que por estas horas ya se ultiman detalles que tienen que ver con cuestiones de adecuación de distintos espacios físicos. Dentro de esas adecuaciones, como podemos observar, ya ingresando en la sala de arte de la universidad, se ha hecho una especie de pasadizo desde propiamente este lugar hacia el gimnasio menor del campus. Como podemos apreciar, los compañeros no docentes están trabajando ya en lo que es la última parte de la instalación de una rampa que permitirá el acceso de las personas que se encuentren alojadas en las camas del aula de arte para dirigirse hacia el gimnasio menor, que funcionará como comedor. Podemos apreciar además la batería de baños sobre uno de los extremos, como si también, ya dirigiéndonos hacia el portón central de lo que es este gimnasio menor, una especie de patio o espacio al aire libre que sea determinado para las personas que quieran salir a recrearse, a tomar algo de aire fresco durante los días que dure su aislamiento aquí en el campus local. Aquí en el gimnasio menor ya se está concluyendo con la rampa que comunica el salón de arte con el gimnasio menor justamente para el acceso a los baños. Ya como podemos observar, los chicos ya están con la combinación de esta rampa y también se procedió a la realización del cerco perimetral delimitando un patiecito interno aquí para que la gente que llegue a estar aquí alojada tenga un espacio de recreación. También hemos ya concluido con el cierre perimetral del sector de las residencias docentes y ahora están los compañeros no docentes realizando la base del portón corredizo que vamos a hacer también para que quede ya culminado ese trabajo. Vamos por partes. La rampa es lo que une el aula de arte con lo que sería el gimnasio viejo teniendo en cuenta ese patiecito que se ha acercado ahora y los baños. Exactamente, es para que tengan acceso a un sector para recreación y para los baños donde tienen duchas. Respecto de la zona que se ha perimetrado, usted nos decía que esto va a funcionar a modo de patio. Sí, 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 tal cual. Ahí se colocarán algunas sillas, mesas justamente para las personas que lo requieran y lo necesiten salir y esparcirse en ese sector. ¿Esto tiene que ver con que las personas no van a poder circular libremente por el campus? No, 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 tal cual, tal cual. Al igual que en las residencias docentes, la idea es perimetral para que no tengan circulación por todo el campus sino que esté restringida.